hola todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de zombie night terror espero que ustedes decidan eso y yo soy yo por si necesitan antes de seguir con el vídeo ya sabéis que le de like y suscribir al canal si gusta el vídeo que traigo y bueno vamos a empezar con bueno vamos a empezar no vamos a seguir con el último mapita de last of the living que el modo campaña y después de esto yo entiendo que empezaremos en el moonwalker vale esto creo que era del dlc así que nada la entiendo esta parte del mundo historia y vamos a ver cómo acaba del otro jefe final omitir la intro no vamos a ver la intro pues este entonces si quitando el dlc este el final del juego vale tenemos que acabar con el señor este pues muy fácil vamos a hacer de hecho de hecho mira voy a poner estos señores aquí vale vamos a empezar que que escupan no no te creo hostia vamos a quemar todos los zombies lol oh que explote ahí lo llevas pendejo bueno 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 como le está bajando la vida a este señor no a ver puedo convertir a este señor en zombie overlord y que empieza a escupir wow esto está chistadísimo no ah no pero no puedo hacer que escupa anda y ahora no lo puedo quitar vale vale pues espérate vamos a hacer una cosa que escupa que escupa los zombies es que esto está esto está eh pero pero de verdad oh me quedé sin punto vale pues ahora voy a quemar un par de zombies aquí también hay más bidones de de punto bueno lo que le baja la vida tío vale ahora ah vale 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 justamente cuando se pone a rodar es cuando le prendo fuego a los zombies vale y ahora que exploten no muy tarde muy tarde y este zombie no lo puedo hacer que escupa vale vale pues que pues que escupa aquí que escupan es que es que mira lo que le voy a bajar de vida tío con tres golpes uy que hijo de su madre que se me ha se me ha escapado se ha escapado esto lo veo yo muy fácil no tío de hecho vamos a pillar los de arriba también ahí está para tener ahora un montón de puntos y dispararle con todo lo que tengamos pero vamos que este tío va a caer ahora con todo lo escupizado que le voy a tirar este tío va a caer va a caer pero vamos que eso lo sabe hasta el tato hostia pues no estaba yo equivocado ah vale ahora va a ser el ataque rodante vale pues ahora prendo fuego a todos los zombies estos que van a morir los pobres para recuperar los puntos y ahora a todos estos zombies que bajen pues que exploten y mirad como le va a bajar la vida al tío y a este le puedo hacer que grite no es que el zombie este overload yo empezaba a convertirlo aquí es que te ves escupiendo pero pero no no lo hace la ciencia y prostituta que humor del juego venga 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 vale vamos a empezar a hacer otra vez que escupan esta gente por lo menos los que vayan cayendo que vayan escupiendo que vaya quitándole vida ahí está venga otra vez tío pero habéis visto lo que le han quitado dos escupizcajos tío que fácil no con las complicaciones que ha habido en este mapa ah vale 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 ya decía yo digo no creo yo que sea tan fácil esta es esa jeringa lol ostia que se le ha caído el ojo que asco derrotas F final el desafío me da igual pero ostia y esto tío a ver espérate a ver a ver a ver a ver si le escupo en el ojo y si le escupo en la boca no tiene que ser en el ojo lol no estoy entendido yo entiendo que es el ojo porque donde donde estoy disparando al azar ah que hay un corazón vale no pero no se puede entrar por a por el frente no porque tiene a ver lo vamos a ver ahora mira vamos a hacer que este ah si 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 vale 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 pues que entre que entren todos los disparos en el corazón ah si 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 pues vale 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 200.000 disparos Entiendo, casi es como hay que pasarse El mapa este, es decir, que no tienes otra opción Hombre, le ha bajado Vale, entonces ahora entiendo que tengo que hacer Seguir escupiéndole en el ojo Vale, voy a hacer mientras Esto para dispararle en el ojito Que le duela Vale, y ahora que le disparen otra vez al ojo Que le duela Vale, y ahora dispararle ahora que lo tiene caído Porque no sé si con el ojo caído vale para algo No Vale, 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 vale Claro, yo decía, yo digo, tío, la primera etapa del jefe Era muy fácil, tío, yo diciendo Con lo que se complican en este juego Con los jefes, que me lo pongan tan fácil, tío Vale, y estos parguelas en breve van a caer Cuando el tío empece Vale Todavía no está haciendo ninguna forma rara Que cosa más rara, ¿no? Me está dejando que me acerque mucho al jefe final Vale, de todas formas estos tíos Antes de que vayan a morir por el ácido que el tío te escupe Los voy a quemar Y así recupero un poco de la inversión que estoy haciendo A ver, ¿qué pasa si hace ca... Ahora, ahora sí Ahora es cuando tengo que prenderle fuego a los zombies Para que no se me mueran Exacto Míralo Qué hijo de su madre, tío No se ha venido que iba a escupir a los zombies que venían por aquí Vale, pues ahora es cuando Ahora es cuando tiene que enseñar ¿Va a escupir otra vez? Pues espérate, vamos a quitar a los zombies Esto que le va a dar, ¿no? Bueno, bueno, espérate Voy a recuperar aquí unos cuantos puntos Vale, ahora, 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 ahora Ahora, enseño a otros el corazón Bueno, espérate Habrá que dispararle a los otros, ¿no? A ver, con un solo... Ah, no, vale Tiene que ser varios A ver, si se acerca le pega un bocado No, mueren Hostia, que si se acerca mueren Habéis visto, se deshacen, tío Como que invasión detenida Como que invasión detenida Como que invasión detenida Ah, es que tengo un número determinado de zombies No me jodas No sabía yo que tenía yo Zombies limitados Vale, quito parado Vale, pues ya voy a crear aquí zombies Y los voy a poner aquí también Que por lo menos No le haga daño, ¿no? Vale Vale, otra vez el ojito Eh... No te creo Yo pensé que tenía zombies ilimitados, tío Vale, mira Aquí no me da Vale Aquí no me da No, tío No me jodas Ya empezamos Ya empezamos con las tonterías, tío Pero como que invasión detenida No entiendo No entiendo, tío ¿Por qué me das invasión detenida? No, no entiendo Ah, amigo mío Vale, ya lo pillo Vale Tendré que ponerle a los zombies aquí, ¿no? Entiendo que tendré que ponerle a los zombies en esta esquina, ¿no? Para que no le afecte... ¿No? No entiendo Que no... No te creo, tío A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tío Porque me estoy... Me estoy flipando demasiado Pero, 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 pero No entiendo, tío No entiendo esto No, no, no entiendo Pero si es que da igual donde ponga Es que no entiendo, tío No... Ya, ya empezamos, tío Ya empezamos con la fumada Ah, amigo mío A lo mejor tengo que convertirlo A ver El escopitado de este hombre Hace mucho daño O a lo mejor es que siempre Tengo que tener un zombie vivo No entiendo por qué No le están haciendo daño A los escopitados del tío grande No entiendo por qué no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, tío ¿Qué está pasando aquí? A ver, tío Tío, que se me está acercando Ah, aunque puedo hacer que explote Puedo hacer que explote Pero porque no le hace daño, tío No, 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 no entiendo No, no Mi no comprender Ahora Joder, chaval Y si hago que esto explote Hostia, que me he quedado sin punto No Me cago en todo, tío Rápido, que me quede un zombie vivo Vale Eh, compadre A que por lo menos se caiga esto A que tu muerte valga Ah, que yo no cae más zombies, tío Pero por qué No entiendo Ah No, tío Joder Vale, entiendo que cuando se pone a escupir En el momento en el que le dispares en el ojo El tío muere Vale, vale Ya, ya Ya empezamos, tío Ya me está poniendo los nervios El mapa este, tío Me está poniendo muy de los nervios, tío No, 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 tío Pero, pero no entiendo cómo Ah, vale Ahora Le escupimos en el ojo Y dejará de hacer tonterías, ¿no? Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Vale, vale O bueno O eso espero O eso espero Porque, vamos Me está poniendo ya Estoy empezando ya a desesperarme Y así yo digo, tío Qué fácil Cuando la primera etapa Que yo decía Juegué, qué fácil, ¿no, tío? Claro Lo que no te cuentan es que Dios, chaval Tiene que haber una forma, tío De hacerlo más rápido No, pero no entiendo cómo Venga, pues otra Otra escupidita Venga Ay, ay Escupirle Escupirle En el corazón Y si tan negro que tiene Escupirle Porque, vamos Si no voy a tirar El ordenador Para entrar Chaval Vale, entiendo Que cuando se pone a escupir Hay que tirarle Porquería al ojo Ay, ay, ay No, tío Otra vez igual Macho Ahora Vale Tú escupe Ahí está Y ahora escupirle En el ojo En el ojo otra vez Vale Ya no escupe Vale Y ahora Otra vez en el ojo Rápido, rápido Antes de que escupas No, tío No, tío No No, tío No, si es que da igual Lo que le haga Si es que el tío Va a cerrar el ojo Vale, vale, vale A ver, a ver Ahí está El ojo El ojo Lo tiene abierto Tirarle Tirarle porquería ahí No le ha hecho nada Vale, vale, vale Ahora El corazón negro otra vez A ver, a ver Espérate que se me está yendo aquí la pinza Vale, también Todo el mundo Que escupas ahí Que escupas Escupan al ojo Uy, al ojo Digo, el corazón ese tan negro Que tiene el tío No, tú no A ver Ah, vale Que este ya está escupiendo Vale, vale, vale Bueno 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 Ahora es cuando Ahora es cuando, chaval Ahora es cuando Vale Que este también Escupa hacia aquí arribita Y así nos hacemos Con Más Puntos de ADN Vale Por favor Dime Dime por favor Dime por favor Dime por favor Que ya con esto Bien Bien Le hemos reventado el corazón ¿Y ahora qué? Ah, vale ¿Cara es que sigue Escupiéndole al ojo? Pues nada Porque escupimos al ojo Eh ¿Y ahora qué? Eh No entiendo Ah, que se vuelve a regenerar La vida ¿Cómo? Uy Este interruptor Dañale al ojo No No No, tío No, 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 no Que me va a matar Todos los zombies Otra vez Por cierto Ya empezamos ¿Ya empezamos? Es que este juego Macho Que me encanta Pero como me saca de quicio Espero que no me mate A estos compadres A estos compas Venga Segueme otra vez el ojito Lol Y ahora Y ahora como quiero yo Que le haga yo daño Que le tengo que disparar Ahí otra vez ¿Cómo cojones? No entiendo A ver ¿Qué pasa si hago aquí? Aquí No entiendo No entiendo Cómo voy a hacerle yo Pero no No, tío No A ver Y si lo hago explotar aquí No, no, no No entiendo eso, tío Venga Dispáralo Venga Que me va a hacer otra vez De la suya Y tú escupa hacia arriba Andas Vale Y tú escupes hacia Acá No, tío No, otra vez No, voy a perder Todos estos zoos No Y ya no Bueno, bueno, bueno Ha aparecido uno De puñetero milagro, tío Que sigan Oh, vale, vale, vale Seguen apareciendo Menos mal, tío Porque me va a dar ya Un ataque al corazón, tío No, escupíle en el ojo No Otra vez, tío En el ojo cerrado Ahora Rápido Es que no No entiendo Ahora cómo 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 quiere que le haga yo daño Tío Le hemos quitado el ojo Vale A ver Si yo el escupo Y no hace nada ¿Qué pasa si manda un zombie corriendo? Ah, que así es como le hago ayuda Espérate, espérate No he terminado de entender eso, tío De verdad que no he terminado de entender Cómo Es decir, que los zombies van Y se meten dentro de la boca Y ya está Joder, cómo he podido fallar eso, tío De verdad que no estoy entendiendo de misa Estoy entendiendo de misa a la mitad No, otra vez Otra vez Otra vez No Ah, que tenía que haber abierto las puertas esas Joder Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío Me cago en todo Uy, la alegría Uf, de verdad, tío Pues nada, voy a hacer un corte Y ahora vendré cuando esté ya la cosa mejor Me voy a cagar en todo Vale, ya estoy de vuelta, tío Tócate los pies Porque he tenido que empezar Cuando él tenía el corazón en el pecho, tío Tiene otra vez que hacerlo todo desde el principio, tío Me he puesto, vamos De un mal humor Y vale Ya lo pillé lo que hace Uy, perdón Que me suenan los moquitos Vale, cada vez que estas puertas se cierran Se me matan a todos los zombies Y pierdo Entonces nada más Cerrarse estas puertas Lo que tengo que hacer es escupir hacia acá Para así abrir las puertas Y que sigan saliendo zombies Y luego la estrategia es Él se tiene que estar absorbiendo los zombies Cuando abre esto Pero tengo que hacer que exploten Antes de que se absorban Para así hacerle daño Porque si lo absorbe tal cual No le hace nada Así que Ya he pillado yo un poco el tranquillo Así que ahora Cuidado con la puerta Vale, ahí está A ver, cuando se cierra la puerta Tengo que volver a abrirla Ahí está Es que antes no lo pude ver bien Vale Y ahora en cuanto empiece a escupir Espérate, voy a prenderle fuego a estos zombies Para que por lo menos me den algo de punto Porque no estoy viendo que aparece por aquí Nada de punto Cosa que me preocupa Vale Tendría que empezar a salir zombies Ahí está, ahí está, ahí está el tío Venga, venga Bueno, venga Da igual Esos zombies los pierdo No pasa nada Mientras no me pierda el nivel Vale Y ahora Vale Ahora en cuanto empiece a escupir Ahora que abre los ojos Ahora es cuando hay que pegarle Por lo menos Tres escupicajos Para que Cierre el ojo Me refiero Para hacer exacto Que se le caiga el ojo Y así deje de escupir Y ahora Vamos a hacer una cosa Voy a poner Que estos zombies Vayan para acá Que este zombie Vayan corriendo Y que este zombie Vale Y ahora ¿Cuántos puntos tengo? 157 Vale Y ahora hacer que exploten ¿Has visto como le hace daño Cuando explotan? No Tío Se acabó Se acabó Vale Pues nada Vamos a prender el fuego A estos dos zombies Cuidado Mira Otra vez Puertas cerradas Nos la queremos abiertas Hasta el amanecer Ahí está Vale Y ahora Cuando empiecen a matar Los zombies Ya es demasiado tarde El momento Muchece cuando escupe Y tiene el ojo abierto Le pega tres Y deja de escupir Mira a ver Ahora lo va a hacer otra vez Ahí está En cuanto abre el ojo Pues se le escupe tres veces Y ya está Y ahora Si este zombie Lo pongo para acá Para que mande a la gente A correr Exacto A ver A ver A ver Espérate Mira Esta gente que viene por aquí Por detrás Les voy a prender fuego Porque necesito Que los zombies Exploten Ahí está No Ya está Vale 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 Ya está Ya está Ya está Relajémonos Relajémonos Ahí está Tengo que matar a todos estos zombies Porque necesito los puntos Tío Es que no hay más Vale Mira otra vez Es que no hay Nada por aquí arriba Tío Mira y antes que te los cargues tú Le prendo fuego yo Y así que sigan saliendo los zombies Exacto Ya le voy a llegar tranquillo Pues tío Antes había por aquí Aparecía uno de estos Pero ya no Venga A ver Escupe Abre el ojo Que en verdad También tiene una cosa En verdad Voy a hacer así Paso de escupirle en el ojo Que el tío siga escupiendo Todo lo que quiera Y ahora Es cuando este zombie Lo tengo que convertir En un corredor Bueno bueno Espérate que Me estoy poniendo yo Muy contento aquí Ah no Que todavía no Me lo estás diciendo En serio tío Bueno 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 No pasa nada No pasa nada Mientras aguanten ahí Vale Dime Dime que ese Si va a entrar No Ay tío Cojones Cuando va a abrir la boca Ah Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Eh Eh Que la puerta Estaba abierta Tío Pero tío Tío Pero tío Que la puerta Estaba abierta Tío Tenía que ocupar el ojo Para que abra el pecho Me acabo de dar cuenta Pero tío Que estaba la puerta abierta Que todavía Salían zombies Tío Porque me da invasión detenida Pero que 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 Pero tío Que me estás contando tío Siempre igual tío Pero vamos a ver macho Si 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 Tengo la puerta abierta Y me quita todo el zombie No pasa nada Porque siguen saliendo zombies Entonces ¿Por qué ahora me dice Invasión detenida? Pues le van a por culo tío Eh Por cierto Un momento Todavía mira Ah vale 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 Esto es Vale Del DLC de Moonwalker Vale Pero tío Que absurdo Nada Me lo intentaré pasar Fuera de cámara En el próximo vídeo Empezaremos con los Moonwalkers Lo que si haré es Empezar con el final de este No se Es que no se tío Es que es super absurdo Tengo la puerta abierta Le prendo el fuego A todos los zombies Y siempre Que salen más zombies No pasa nada Y ahora tengo la puerta abierta Quito todos los zombies Y me dicen Uy Invasión detenida Venga hombre tío Vete Toma por culo Hombre Pues nada Oh por cierto Los niveles de la comunidad Niveles locales Ah vale Me tengo que meter en el workshop Vale 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 Tío Que poco sentido Tiene a veces este juego Tío Te hacen unas cosas Unas mecánicas Vale Dice Si que estas mecánicas Y de repente las sigue Y de buena prueba Dice el juego Oh pues ya no La mecánica vale Durante media hora Que es lo que estaba haciendo Y de repente En un segundo Dice ya no vale Tío no No me hagas estas Cerdadas tío Pues nada Pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pueden darle pulgar hacia arriba Si no darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Puse a la campanita Botón de suscribir Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito De otro más Que suba al canal Hasta luego